A mi no se que me pasa cuando yo quito a cantar Estoy mirando a la gente y no se puede aguantar Porque tu quieres marcha, a bailar tu quieres marcha A bailar tu quieres marcha, a bailar tu quieres marcha Porque tu quieres marcha, a bailar tu quieres marcha A bailar tu quieres marcha, a bailar tu quieres marcha La vela de Puerto Rico y Portugal y Malaba A bailar chicos y chicas en la discoteca A bailar Porque tu quieres marcha, a bailar tu quieres marcha A bailar tu quieres marcha, a bailar tu quieres marcha Porque tu quieres marcha, a bailar tu quieres marcha A bailar tu quieres marcha, a bailar tu quieres marcha El otro día una boda ni me hicieron ya a cambiar Y todos chicos y chicas se pusieron a bailar Y todos chicos y chicas se pusieron a bailar